Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de crisal, pero hoy quiero volar Y ninguna, atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención es el tuyo Cuanto antes, vete por favor Si te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía Agusté a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Perdí lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con mi cobardía Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Perdóname por darte el corazón Mi única intención es el tuyo Cuanto antes, vete por favor Perdóname por dartele, adiós Fotogramos Fue mi error, mi fantasía Agusté a un perdedor, así es la vida Fotogramos Fue mi error, mi fantasía Confundir lo más valioso Ya tenías, fue mi error, mi fantasía, pretender que nunca antes me querías, fue mi error, mi fantasía, confundí el amor total con cobardía. Fue mi error, mi fantasía, confundí el amor total con cobardía.